Habitantes de Locuendo City, ¿pueden oírme? Soy Kasane, hija de Chuck Norris. ¿Qué fue eso? Esa voz la conozco. ¿Qué estará pasando para que la hija de Chuck Norris nos hable? Mañana esta ciudad entrará en cuarentena extrema, por un brote provocado por la Corporación Loa. Evacuen a todos los habitantes y asistentes que no sepan pelear. Hemos preparado aviones para que se vayan a lugares vecinos, y los que sepan pelear, quédense, para proteger a esta ciudad que tanto queremos, no se rindan, les daré más poder de lo que ya tienen, por favor protejan nuestra amada ciudad, mañana será el día y estén preparados. Mierda Astrea, la ciudad es un caos, tengo un mal presentimiento, reúne a las demás, mientras yo veo que pasa afuera del canal. Hola, ¿quién eres tú? Soy DarkPepo100, es un placer. Ey, vi algo que pasó allá atrás, vamos a ver. MMMM, que extraño, no se ve nada. Qué raro, juraría que algo pasó por aquí. Mierda, ¿qué era ese líquido? Era, sangre ácida, pero qué cosa lanzaría sangre ácida. Mierda, ¿qué es eso? Es un necromorfo, mierda, Pepo, dispararle rápido. Mierda, no le hace daño nuestro poderes comunes. Hijo de perra, es rápido, casi nos da. Mierda, da miedo la ciudad sola. Hay que tener cuidado, algo no va bien. Oiga señor, no debería estar aquí, es muy peligroso. Muere. ¿Por qué hiciste eso Hannah? A lo mejor estaba alterado. Alterado ni que nada, ese no era humano, vámonos de aquí no estamos seguros. Esto está mal Nwe, esos cazadores ya no me persiguen. Lo sé, espero que las demás estén bien. Esto de la cuarentena es algo nuevo, en mi mundo se han puesto en alerta, creen que esto llegará más que una simple invasión. Cuidado Nwe. Es algo que nunca pensé ver, un necromorfo. Luego, vemos que es hora de atacar, toma esto. Mierda, esto no será fácil, esas cosas no se mueren así de fácil. Me va a leer esta técnica. Creo que esto no irá bien, que son estas criaturas Akeno. No lo sé, pero cuidado. Son muchos Maga Oscura. Lo sé, tenemos que hacer algo muy rápido. Mierda Ángeles, tenemos que hacer algo, y rápido no dejan de salir. Tenemos que defendernos lo más que podamos, ya llame a las demás. Mierda, esto es obra de Loa, estas son sus criaturas que vi en una foto que me dio mis contactos. Qué bueno que mejore mis armas, tomen esto. No, no, cuidado. Ahora sí vengan a por mí, criaturas feas. Mierda, sabía que algo andaba mal, tomen esto. Bien, está saliendo como lo planeó ella, jajaja. Saber, esto anda mal, oye, vengan a por mí engendros. Mierda Ángeles. Mierda Ángeles. ¡Suscríbete al canal!